La aparente tranquilidad de las personas contradice las condiciones en que se encuentra el Parque Francisco Menéndez de Santa Ana. Quienes toman un descanso a su paso por este parque manifiestan que actualmente se encuentra descuidado. Por ese lado está bien porque aquí venimos todos a platicar, voy a descansar, pero este parque está bien sucio, necesita que la alcaldía se preocupe más y que lo arregle, que lo piten las bancas, que esté más limpio, basureros, para que la gente no tire la basura. Lo primero es poner por lo menos un inodoro móvil, esa es una. Segundo, acceder bien el parque. Tercero, que haya agua potable. La alegría e inocencia de los pequeños contrastan con las deterioradas condiciones en que se encuentran los juegos mecánicos. Cuido y que no baten mi basura y cuidarlos, para que estén bien los juegos. ¿Te gusta venir a jugar acá en el Parque Menéndez? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Deslizarman el tobogán. El tobogán está algo arruinado de allí. Otro de los inconvenientes que representa este espacio recreativo es que carece de recipientes para depositar la basura. Unido a ello, los usuarios también piden otro tipo de mejoras. Lo bonito es por la arbolera, por todo, que es más fresco el clima aquí y que en otra parte. Para los niños también les gusta mucho venir a pasear aquí con los juegos mecánicos que están aquí. Y también los ancianos que estamos ya tenemos que venir a sentarlos aquí, no es por otra cosa. El llamado es para las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto para que este parque sea uno de los mejores de la ciudad de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.